¿Dónde? ¿Manda? ¿Capital? Muere, muere, muere marinero Todos saben bien que es por dinero Me hago un asado, te paso, tomo sodeado Me paso y termino borracha Ya, ya, tengo buena suerte y mala racha Me hago un asado, te paso, tomo sodeado Me paso y termino borracha Y yo seré un cachivache y vos sos pura facha Esto es lo que hay para decir Directo de Gastón que sabe lo que es resistir Contra el desalojo y la fuerza de la polis De todo para todos que esto es para compartir Dice así, supe construir un lugar donde vivir Así que nadie me va a convencerte que me tengo que ir No me voy a ir, esta es mi casa Vení y pasame y lejos desde la terraza Cuando te miro todo, todo se me pasa No hay nada contra la fuerza de nuestra raza Yo te conmigo si me falta, a mí me sobra mucha grasa Nuevo licente Mamá, mamá, mamá Me hago un asado, te paso, tomo sodeado Me paso, te paso, termino borracha Tengo buena suerte y mala racha Me hago un asado, te paso, tomo sodeado Me paso, termino borracha Con amor, con la gente de la cor resistiendo el desalojo, toda la gente que está resistiendo ahí, yo le lleno en el sentado. Todo el mono con las manos arriba, eso es tu pierna, a tu policía. Mi amor, ¿qué comes? Te hago lo que quieras, yo sé que vos sabés que el poder del topo traiciona a la vejez. Decime qué querés, de dónde lo que te pucimos y va iguales. Asado de verdura, esto es purgada contra toda dictadura. Todo lo que son, me parece una hermosura, no sea un cable satura, de mí, que fue esa grosura. Hay un lugar entre las torres, jovenlas de concreto, que nadie quede afuera, debería hacer un decreto. Le saco la careta y tengo bien un sin secreto. ¡Basta, policía! No quiero más policía. Tengo un asado, un despaso, como un rodeado, un despaso, termino borracha. ¡Ya! ¡Ya! Tengo buena suerte y mala racha. Tengo un asado, un despaso, como un rodeado, un despaso, termino borracha. Yo seré un machi-mache, no soy pura pacha. Tengo un asado, un despaso, como un rodeado, un despaso, termino borracha. Tengo una suerte y mala racha. Tengo un asado, un despaso, como un despaso, termino borracha. Gracias por ver el video.